hasta la cabeza, este discurre inferiormente y usualmente se va a unir con el conducto billar que van a dar a la polla hepatopancreática. Esta sí es importante porque tiene una alta irrigación debido a su trabajo endocrino, su función endocrina y se da principalmente por la arteria esplética. Se da unas 10 ramas que van a ir a dar a la cola y al cuerpo y tenemos unas pancreáticas superiores e inferiores, las superiores provienen de las gastromontales y las inferiores provienen de la arteria mesentérica superior. Y en cuanto a la histología, ya les dije que entonces tiene una secreción endocrina e insocrina, teniendo así en la insocrina unas células asinosas o asinales y en la parte endocrina que es lo que más nos convierte el día de hoy, tienen los intrusos de lácteos. Estos islotes son un conjunto de células que van a estar compuestas por las células alfa, las células beta, las células delta y las células PP.